Música 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 ¡Gracias! 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 Será siempre alguien que se lamenta. Entonces, para llegar tarde al próximo pezco, necesito tiempo. Tempo, tiempo, 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 de más, tiempo, no lo sento, tiempo. Tempo, tiempo, que vayan a la costa de un paz, si retrasa con un ritardo, puede llamar un bastardo, me tango y me ha dado, que en realidad el interno me ha fermado, todo por si lo ha misurado, con un ritoral ojo y no le marca modelo, tanto que el corazón se volvió, que la única cosa que se trata de hacer. De más, tengo tiempo que podré organizar, a dividir en cazos, barcelona, que la miocicidí, barcelona y barcelona, para hacer salvi, que para bailar el público sobre los espaldos. Y no me enojo, yo no. Y no me enojo, yo no, 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 me enojo, yo no me enojo, yo no, yo no, yo no, yo no, me enojo, yo no, 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 y y y y y ¡Gracias! ¡Fatemelo sentir en calore! ¡Fatemelo sentir en pie!